Son cinco los libros que me he leído durante estos dos meses, así que bueno, vamos a empezar con el primero. El primer libro que me ha acabado es La escriba de Antonio Garrido. Ya os lo contaba en el vídeo anterior, que era el que me estaba leyendo en ese momento, y lo dicho, no me defraudó y me gustó un montón. Bueno, es la historia de una chica en la época de Carlomagno, que viene a ser sobre el 800, sí, más o menos, sobre el año 800. Y es una chica muy moderna a la que le sucede una tragedia y todo eso desemboca en un sinfín de aventuras, un cambio de vida. Interesante y muy entretenido. Además, una edición hiper mega económica, 2,99 euros, así que, ¿qué más se puede pedir? Entretenimiento, barato, adelante. El segundo libro es la segunda novela publicada por Stephen King, El misterio de Salen Slot. Existe también una miniserie llevada a la televisión, no sé, por los años 70 o principios de los 80, no lo sé bien. El protagonista es Starkey Hatch, el rubio, no sé si es Starkey o es Hatch, pero bueno, ese. Y va, esa no la recomiendo. Lo que es la miniserie me pareció bastante mala, la verdad. Además no está muy bien adaptada al libro, así que prescindible no, lo siguiente. Simplemente igual, si la queréis ver pues como yo, en plan curiosidad, pues bueno, pero nada. No recomiendo que perdáis el tiempo en ella. Pero sí en el libro, porque a mí ya sabéis que Stephen King me gusta mucho. Esta es una novela de vampiros y transcurre todo en el pueblo de Salen Slot. Un escritor va allí porque estuvo viviendo allí de pequeño y tiene un trauma infantil y quiere escribir aparte una nueva novela ambientada en el pueblo en el que vivió de pequeño. Interesante también, os la recomiendo, ya sabéis. Ritmo rápido de lectura, te sumerges en las historias... The King. El tercer libro ha sido El gusano de seda de Robert Galbraith. A ver si lo digo bien, que no sé cómo se dice, pero bueno, Robert Galbraith. Bajo ese pseudónimo se esconde J.K. Rowling, que es la escritora de la saga tan archiconocida de Harry Potter. Pues decidió abandonar por un tiempo, bueno, no lo sé, la literatura infantil y empezar con la de adultos. Y esta es la segunda novela que publicó. En ambas novelas, el protagonista es un detective privado que se llama Cormoran. Tampoco sé si lo digo bien o no, pero bueno, Cormoran. No me he leído la primera, la tengo pendiente porque me ha gustado y la leeré. Se puede leer la segunda indistintamente si hayas leído la primera o no. Así que, también una historia de misterio. Ha desaparecido un escritor y la mujer de este último contrata a Cormoran para tratar de encontrar a su marido. Que ha escrito una novela que ha revolucionado el mundo literario porque no trata muy bien a personajes de ese momento del ámbito, pues eso, literario, ¿no? Editores, otros escritores... Está bien, también interesante, bueno, muy entretenida. Os la recomiendo también. Este mes yo creo que os recomiendo todas, que no he tenido un chasco de estos. El cuarto libro... Este fue fallo mío, madre mía. El gabinete de las maravillas, de Alfonso Mateo Sagasta. Me gusta, me gustó. Y lo digo así porque se me fue la pinza y resulta que es un libro que yo ya me leí. Pero no me acordaba para nada. Entonces yo empecé a leérmelo, a leérmelo y decía, ¡ay, que las cosas me suenan! No llegaba a saber que era lo que iba a ocurrir, porque no me acuerdo ni de cuándo leí este libro. Pero sí que me sonaba, sí que me sonaba, sí que me sonaba. Y cuando lo comenté con mi marido me dijo, claro, si es que ya lo has leído. Si me lo recomendaste en su día. Digo, ¡ay, madre mía! Pero bueno, da igual. También este libro es una novela histórica. Está ambientada sobre el año 1600, si no recuerdo mal. Y es también el asesinato del secretario del Marqués que aparece en el Gabinete de las Maravillas. ¿Qué es el Gabinete de las Maravillas? Pues es la recopilación, ¿no? Como una especie de museo que tiene el Marqués en el que recopila un montón de objetos extraños del mundo. O sea, que encuentra a lo largo del mundo que otros le mandan. Desde... no sé, es que no os quiero contar más. Se trata de desvelar el asesinato del secretario del Marqués. Y el quinto libro, vuelvo otra vez, Stephen King, relectura, ya me lo leí hace muchísimos años, de El Resplandor. Su tercera novela publicada. Me gusta muchísimo, es un pedazo libro, me encanta. Yo más que de terror, lo encasillaría más en el género... es que no sé cómo es... ¿Thriller psicológico? Algo así, yo por lo menos, ¿eh? También llevada al cine por Stani Kubrick, una muy buena película, protagonizada por Jack Nicholson. Aunque la adaptación no es tal cual el libro, con lo cual es interesante ver las dos. Primero leería el libro y después vería la película. Ni siquiera acaba igual que el libro, la película. Ahí lo dejo. Eso es. Muy interesante, se lee... Claro, es que bueno, o sea, yo por lo menos me la como. Esta novela la devoro, más que me la como me la devoro. La leo súper rápido. No me defrauda y la recomiendo. Es la historia de un escritor, se puede decir frustrado, porque al final es un nombre que no ha llegado a nada. Que es contratado como vigilante de un hotel que está en las montañas de Colorado y que durante los meses de invierno, largos, largos, porque por lo menos son durante seis meses, ese hotel permanece incomunicado y entonces él se va a dedicar a cuidar del hotel. Entonces va a estar totalmente aislado y se lleva allí a su mujer y a su hijo. Su hijo es un niño muy especial. Tiene un poder que se denomina el resplandor, en inglés de shining, aunque aquí el título es este, pero luego durante la novela, por lo menos en la traducción que yo tengo, no aparece que el niño tiene el esplandor. Se llama, o sea, en vez de resplandor lo dicen esplendor. Eso sí que no me ha gustado mucho de la traducción. Pero bueno, entonces ese niño tiene ese poder y es un poder telequinético. Volvemos otra vez a Carrie, la primera novela de Stephen King, también con poderes telequinéticos, pero en este caso no es tanto de mover cosas como podía hacer Carrie. Esto más es leer el pensamiento, vaticinar cosas que ocurrirán. Entonces es un poco diferente el poder de uno y de otro, pero bueno, en la tercera novela vuelve a repetir lo mismo que en la primera que en Carrie. Bueno, lo que he dicho, recomendadís. Y ahora pues me estoy leyendo un libro infantil para repasar un poquito francés, que es de la biblioteca de allí de Bivoucault, que es nada este, pues en mi le... no, bueno, sin más, un librito en francés infantil, pues para repasar un poquito y lo he dicho. Y antes de acabar, pues quería contaros las prendas que llevo. Camiseta de New Yorker, de las básicas, no está rebajada, pero vale 4,95. La tengo en un montón de colores, me gusta la manguita, con el bolsillito, la tengo en amarillo, en azul, en negro, en gris, en khaki, bueno, sí, un montón de colores. La falda de Mayana, una creadora local de Vitoria, pero que también... os voy a dejar la web, ¿vale? También tiene Instagram y Twitter y Facebook, hacen unas cosas preciosas. Estas, sobre todo, estampados, mirad qué monada de estampado. Estas con cinturilla elástica, así que se adapta muy bien a cualquier cintura. Bonísima, ¿verdad? Además unos colores muy vivos. Ah, y además también, no se arruga nada, no se arruga nada, así que es una maravilla. Pues nada, que si os interesan las cosas que voy contando, pues podéis suscribiros a mi canal. También podéis dar like a este vídeo y nada, que os espero en el siguiente. Un beso enorme y pasadlo muy bien.